Hola amigos, este es el tutorial para jugar FC Mobile con Mando Los interesados en comprar el mando me pueden escribir al WhatsApp que está en la descripción del video ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer es entrar al Play Store Y descargar la aplicación Shooting Plus V3 Es esta de aquí Le damos click y la instalamos Una vez instalada le vamos a dar en abrir Nos va a salir automáticamente esto, le damos agree Determinar Acá nos va a pedir un permiso para sobreponerse a otras aplicaciones Activamos el permiso En otros celulares salen las aplicaciones aquí Buscan Shooting Plus V3 Le dan click y activan el permiso de la misma forma Una vez hecho esto le damos atrás Aquí nos va a salir un permiso para acceder a las carpetas Le damos permitir Y listo Acá en la esquina superior En la parte de arriba nos va a salir dispositivo no conectado en letras rojitas Y esta abuela flotante sería para configurar el mando Ahora tenemos que prender el mando Para prender el mando se prende con la tecla Home Esta de aquí Y la tecla A Que es esta de aquí La azul Presionamos al mismo tiempo de esta forma Ahí entramos al bluetooth del celular Activamos el bluetooth Y automáticamente en dispositivos disponibles no va a salir el mando Le damos click Le damos en vincular Y listo ya esta conectado Una vez hecho esto le damos atrás Y automáticamente la aplicación va a reconocer al mando Una vez hecho esto Minimizamos Y abrimos el juego Abrimos el juego FC Mobile Que antes era el FIFA Giramos el celular hacia la izquierda Que el botón de bloqueo Queda apuntando hacia arriba Nunca lo giren hacia el otro lado Porque se les va a obviar el botón Siempre tienen que girarlo Hacia la izquierda y el botón de bloqueo hacia arriba Colocamos aquí en el mando Esta bola flotante Es para configurar Al igual que el botón Start Entonces entramos aquí donde dice club Luego en mi equipo Luego en edición de equipo Acá entramos donde dice filigramas Y le damos en Probar Ahí es para entrar a entrenamiento Bueno aquí ya estamos En esta parte Acá tenemos que darle al botón Start O a la bola flotante Y tiene que recordar el lugar de estos botones Por ejemplo voy a presionar Start Nos va a salir esto automáticamente El juego se va a poner en pausa también automáticamente Y aquí le vamos a dar la segunda opción Que dice nuevo Esta de aquí Y nos va a dar automáticamente La palanca izquierda Que sería aquí Para mover al personaje A esta le damos click Y le bajamos el ajuste de radio A 100 Luego de terminar Ahora tenemos que ubicar Los cuatro botones de aquí Por ejemplo para dar pase Voy a ponerle Este de aquí No perdón Para dar pase voy a ponerle el A El A Que sería más o menos por aquí Para el pase adelantado Voy a ponerle el Y Que sería por aquí Para correr Voy a ponerle el R1 Que sería por aquí Y para patear Voy a ponerle el cuadrado Que sería por aquí Entonces una vez ubicados los botones Vamos a verificar Le damos guardar Determinar Le damos continuar Y presionando la tecla select Debería estar ubicado Los botones No sé si lo ven Por ejemplo ahí está Mal ubicado No el A El Y Está mal ubicado Es un poquito más a la izquierda Todos casi Entonces presionamos otra vez Start Y lo ubicamos un poquito más a la izquierda Más a la izquierda Este un poquito más aquí Y este un poquito más aquí Bueno entonces Ahí ya debería estar en su lugar Vamos a verificar Le damos continuar Presionamos select Y si efectivamente ya estaba en su lugar Entonces es Ahí ya podríamos jugar Miren como pueden ver Doy pase Doy pase Al hueco Adelantado Para correr a este Y para patear Habíamos puesto este Voy a dar el pase Y voy a patear Uy se le fue Ahí está Como pueden ver Funciona perfectamente Pero Ahora Estos botones Tienen más habilidades Que es deslizar hacia arriba Deslizar derecha Izquierda Por ejemplo Para dar el pase Bombeado Es así El pase hacia arriba Para esto Presionamos otra vez Start Y Vamos a configurar Por ejemplo El disparo Que es El pase adelantado Por arriba Yo lo voy a poner Con este botón Ustedes le pueden poner Cualquier botón Que quieran Yo le voy a poner Este por ejemplo Y A este botón Le vamos a dar click Y le vamos a Dar a esta opción Que dice Función de pantalla Es la opción Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve La novena opción Función de pantalla Acá le damos Determinar Y automáticamente Este botón Se va a transformar En dos botones El Número uno Vamos a ponerle aquí Y el número dos Vamos a ponerle aquí Arribita Esto va a simular El desliz del dedo Cuando lo presionemos Va a simular Que desliza nuestro dedo Ese sería para el pase bombeado Para el botón De filigramas Le damos click Y a este le tenemos que poner Enlazar al joystick derecho La opción Uno Dos Tres Cuatro La quinta opción Enlazar al joystick derecho Le damos click Acá le bajamos el radio a cien Y luego de terminar Y automáticamente le va a salir una palanquita A nuestro joystick A nuestro botón Que esto es para los filigramas No presionamos Y deslizamos esta palanca Para los filigramas Para el pase Para el pase bombeado Voy a ponerle el círculo Que en este caso es el B Lo presionan Le dan click Deslizamos hacia abajo Función de pantalla Le damos click Acá en función de pantalla Luego en determinar Y el botón uno Lo ponemos acá En el centro Y el botón dos Lo ponemos aquí arribita Para que deslice hacia arriba A ver Eso ya está Y ahora nos faltaría El botón de disparo Que es disparo fuerte Disparo bombeado Yo les recomendaría Ponerle el botón El R2 Y a este botón Le ponemos El L2 Perdón Le damos click Y le enlazamos Al joystick derecho Y le bajamos el radio A 100 Acá tiene que ir Enlazar el joystick derecho Luego de terminar Y lo ubicamos aquí O sea Presionaremos este botón Y al lado donde queramos Hacer el El ataque El disparo Que sería Sombrear Disparo fuerte Amagar O la otra opción Es ponerle Una de estas cuatro Estas cuatro Cruces Por ejemplo Sería el arriba Le damos click Luego función de pantalla Determinar Y el primero Lo ponemos en el medio El otro Le ponemos Hacia acá arriba Por ejemplo El derecha Le damos click También Función de pantalla Determinar El uno Le ponemos al centro Y el dos Le ponemos Hacia la derecha Para que deslice A la derecha El abajo Le damos click Función de pantalla Determinar El primero Le ponemos aquí Y el segundo Le ponemos aquí abajo Para que deslice Hacia abajo Y el izquierda Le damos click Función de pantalla Determinar El primero Le ponemos al centro Y el segundo Le ponemos aquí A la derecha No, no es tan lejos Yo lo estoy poniendo Muy lejos Vamos a ponerlo Un poquito más cerca A todos los botones Para que estén Así, ¿no? Que se haga una cruz Con los botones Bueno, y ahí estaría ya Toda la configuración Básica, ¿no? Ahí le damos Por ejemplo Guardar Este cuadradito Y determinar Ahora vamos a probar Los botones Que hemos configurado, ¿no? Continuar Por ejemplo Con este Daba pase ¿Con cuál daba más pase? Con este Que era el pase Por arriba Pueden ver Con este Daba el pase Adelantado Por arriba Con este Corría Y los botones De habilidad Eran estos ¿No? Este Y abajo Ahí debería ser un filigrama Que se empuje la pelota Este y hacia arriba Que ahí es el filigrama De De levantar la pelota Este hacia acá Ahí detiene la pelota Este hacia la derecha Bueno, hacia la derecha No hacen ni un filigrama Pero Es que yo no tengo Tantos filigrama Supongo que ustedes Tendrán más filigrama Ahora vamos a probar El de disparo El de disparo Era este ¿Se acuerdan? Este es para disparar Normal Miren O sea Como si tocaras el botón Pero si quieres disparar Deslizando Sería de esta forma Sería ¿Cuál había puesto? Ah ya Había puesto el botón Arriba Que es para la colgada El otro es el botón abajo El otro es el derecha Y el otro es la izquierda Por ejemplo Ahora voy a probar El El abajo Y también les dije Que le habían puesto El R2 El L2 ¿Se acuerdan? Y con la palanca Dirigíamos lo que queríamos hacer Miren Por ejemplo Voy a presionar Y voy a deslizar Ese es el tiro en falso Ahora voy a deslizar Hacia la derecha Presiono el L2 Ese es el tiro potente ¿No? Pfff La mandé muy lejos Bueno amigos Eso es todo Gracias por ver el video A los interesados En comprar el mando Los vendo en Perú Tengo en este modelo Y en este otro modelo Los interesados Me pueden escribir Al Whatsapp Voy a dejar mi Whatsapp En la descripción Del video Nos vemos en el próximo video Gracias por ver Chau 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 Gracias.